hola bienvenidos a un nuevo vídeo por ahí está rosita el día de hoy estamos preparándole un rico almuerzo a los señores que están haciendo la fosa y le vamos a preparar pollo dorado con ensalada de repollo y con arroz y salsita de tomate ahorita el pollo lo cocimos ya está ya listo ahorita rosita está picando el repollo y luego vamos a hacer el arroz mi mamá va a hacer el arroz y vamos a hacer la salsa y con eso vamos a acompañar el pollito va a quedar muy rico ya que ahí pudieron ver verdad el vídeo el otro donde estaban casi iniciando la fosa y ahorita como ya terminaron entonces le vamos a dar un almuercito para compartir con ellos y todo porque gracias a dios ya ya van terminando entonces eso va a ser lo que le vamos a dar un almuerzo y ahí está mi mamá hola ahí está preparando el arroz pero primero yo primero el tomate y la cebolla ya donde está algo así como de este son que ya le he hecho el arroz para que o sea que para que de un colorcito poco porque si no me sale blanco por lo menos le he hecho el tomate así que ya esté el arroz y le he hecho el tomate ya no me sale en cambio así sale un poquito así coloradito así porque como se coza el tomate primero y le voy a poner también zanahoria y unas ramitas de api no sé porque a usted le gusta eso sí a mí me gusta ajá bueno entonces ahí les vamos a estar mostrando como vamos a hacer el rico almuerzo el almuerzo rosita ya terminó de picar el repollo ahorita solo le vamos a picar un poquito de cebolla vamos a poner sal y pimienta para que salga rico y por acá yo ya preparé el fresco que es de fresa ya solo falta el hielo pero ya ya casi se lo vamos a poner ya solo eso va quedando y la salsita que ya está ya en el fuego también ya solo el pollo dorado falda y las tortillitas y por acá está el bebé como han dicho verdad que siempre lo quieren ver entonces por acá está miren como hace está durmiendo porque lo bañé le di pecho y se quedó bien dormidito en su hamaca y está tranquilito bueno por ahí está rosita ya alistando el pollo así es como ella lo hace y se ve miren como cocina ella ajá yo cocino diferente yo pongo la harina en un plato y le doy vuelta le doy vuelta y vuelta así al pollo ven yo una vez dije mi tía así lo hace y el plato lo hace así se le pega más la harina ajá y así lo hace ella y así lo enseña a mí y así aprendizaba ajá y ahí es calzarte ya bien caliente ajá y así está como vamos a seguir después van a ver cómo queda el pollo bien doradito y ahí está no en mí esté picando un poquito de cebolla para echarle al y aquí tengo la pimienta y la mayonesa que le vamos a poner y la sal que está allá está allá en la fresca eso es lo que va a llevar el fresco ya está listo ya tiene fresco de pura fresa va ajá de pura fresa natural ahí está el hielo también que se ponga bien frío porque ahorita hay calor sí hay calorcito o sea está bien fuerte el sol yo cargo esta esta chaquetilla porque hace un ratito me bañé entonces para que no me haga mal para que no le haga mal a la leche sí por la leche ajá entonces me puse eso porque ahorita de verdad se me ha imprimido no que gran solón que hay afuera se siente calor ajá entonces así es como van a quedarnos este ahora nos trasladamos para acá nos damos de para allá y para acá ajá aquí estamos calcinando el pollo también ya casi vamos a terminar ya poquita falta porque ya va llegando la hora de servir en almuerzo ya solo esta falta o sea el pollo ya salió para ellos para darles el almuerzo como les comentamos ya verdad que es porque están haciendo la fosa y ahí gracias a ellos ya van terminando y después poco a poco vamos a ver como empezamos con la casita necesitamos más espacio si entonces ahí vamos a hacer una casita a ver que tal nos sale julia para acá no tiene dinero pero poco a poco se va a ir aquí y así está como durado no sé si ya lo han preparado usted pero esta es casi como la como dicen la que venden donde venden pollo frito ajá y creo que están campero venden así verdad si bien yo creo que si venden ensaladas y repollo y no es difícil de hacer yo ya vi lo que lleva y todo y por eso lo preparamos ahorita bien sale bien frito solo esto lo que le ponen hace cebolla pimienta sal y la mayonesa y sale bien rico ese que te compra uno pero a ver que tal va a salir este si no lleva tanta cosa entonces ahí está pero esa si uno cuando compra las cosas o algo así la siente más rica cuando uno la hace o no si eso si y el arroz ya lo dice mi mamá entonces y la salsa también va la salsa también ajá ya solo de servir ahorita vamos a empezar a servirla y ya les vamos a llevar su comidita y almuerzo y ahorita a servir verdad ya está todo ya está ahí ya bien preparada la la como se llama es ensalada la ensalada de repollo ahí con mayonesa y por aquí está el arroz ya se coció yo no sé bien bien de qué lado van las cosas porque es de que lleva al lado pero se lo sabe si eso si no sabemos jajaja sabe hay que se va de todos modos como dice va para la misma tripa ajá y la salsa creo que encima se lo voy a echar al pollo verdad mmm saber por ahí y así quedó la primera porción la primera porción ajá ahí está se mira muy rico y se mira bien rica pero esta cosa la ensalada la ensalada sí es bien rica bien rica igualita la de campero mira jajaja ahí la puedes preparar en su casa y van a ver que si les sale igual igual ni más ni menos sí mira se mira todo rico y todas las comidas son ricas pero a veces si uno no la sabe hacer sale feo ah si eso también porque uno le tiene que dar ahí el toque ahí para que salga riquísima ah si porque si no lo haces bien no sale rico sale todo feo ajá entonces hay que saber no somos profesionales pero bien sabemos algo sí ajá como dice ahí el dice nos quitamos el cero si cabal que no lo haces no lo haces preparando espero que a los señales del gusto verdad porque es directamente para ellos y para mi abuelita que va a comer con ellos y ahí los va a acompañar y ahí los va a acompañar ahí están nuestras funciones aquí tenemos los vasos el fresco y las tortillitas que están allá ahorita los vamos a empezar a a llevar para allá para la mesa y ahí vamos saliendo ustedes con ellos con todo el mundo verdad entonces vamos a agarrar un ratito y se lo parece que lo quitéame otra vez bueno ese día solo uno se vio verdad sí porque el otro señor estaba adentro ajá ajá y el hijo del señor no había venido aunque hasta hoy se había venido ah sí porque hoy son tres ese día los dos ajá ese día no estaba entonces ahora sí ahí no va a estar viendo la ratita y ahí sigue lo de mí este todavía faltaba esto para nosotros ajá para nosotros y para mi hermanita que anda trabajando entonces eso eso le vamos a dar también sí y ya solo esto falta un poquito falta sí ahorita ahorita vamos a pasarle la comida a ellos ajá porque ya se salió el señor de sí le servimos o sea como no había no se había salido entonces no se lo llevaban porque ya fuera el mejor mostro entonces ahorita vamos a empezar a acarrear a llevarle la comida al fresco y las tortillas y ya que empiecen a comer porque ya es hora yo creo que ya se salió vamos a grabar y ahorita ya creo que ha llegado a la mesa vamos a esperar un poquito y luego le llevamos la comida lo bueno es que ya está preparada verdad no es que nos haya entrado la carne es que justo a tiempo justo a tiempo y ya solo de pasárselo ahí vamos a grabar un vistazo a ver si ya salió el señor que estaba adentro porque ese día vieron que un rato cada uno se meten a escarbar ya casi van a terminar entonces como siempre se les da un almuerzo ya todos los días perdón ya cuando van terminando entonces por eso le estamos preparando este rito almuerzo sí ya está listo ahorita vamos a empezar a llevarlo bueno por ahí vino ya vino mi hermano y allá va Rosita ya vino a almorzar dice ahorita le vamos a servir su almuerzo y por allá sigue durmiendo el bebé allá está el bebé miren no deja de dormir está feliz ahí durmiendo porque como está bañadito tarda bastante y vos como te fue en el trabajo bien todavía tengo que regresar solo venís a almorzar verdad hoy salgo a almorzar y me regreso una hora de almuerzo te vengo una hora pero que luego se pasa sí ni se siente verdad ajá bueno entonces ahorita le vamos a servir a mi hermano bueno este los señores no los pudimos grabar porque este el hijo de él ese día no lo grabamos ni el otro señor entonces como que les dio vergüenza se chivillaron por eso solo un poquito grabé este así por detrás como que no se dieran cuenta bueno entonces ahí está mi hermanito ya almorzando y por allá está esa personita chiquitita pero ya se despertó hola mi amor hola ya durmió mucho miren bueno entonces creo que voy a dejar por acá este vídeo espero que les guste ahí muchas gracias por el apoyo por el aprecio que nos tienen gracias por siempre ver hola por vernos saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren y nos vamos a despedir diga adiós papi adiós diga adiós bueno entonces ahí están los patos adiós patos no sé qué va a dejar este vídeo no sé qué va a dejar este vídeo yo 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 Gracias.